Extraño un poco, ¿no? La Navidad, la pileta en el veranito, ¿no? Tomando tereré cuando voy a entrar a Ríos también. Me gustan estos momentos del fin de año en donde a todos nos cuesta todo el doble y, ¿viste? Nos repetimos, no nos escuchamos. ¡Qué canso! 32 grados, una cosa de loco. Lo estaba despidiendo, lo estaba despidiendo, me tiró un mensaje para alguien, un amigo, tenemos un amigo en común. Ah, bueno, mirá. No se puede contar eso. Es off the record. No, sí, Rafael Bielsa. Rafael Bielsa, embajador argentino en Santiago del Chile. Edi, ¿pasaste alguna Navidad así como Adri o algún Año Nuevo así, blanco en términos de frío, de nieve? No, jamás. ¿Y acá el equipo? No, tampoco. ¿Tuvo la experiencia de la nieve en las fiestas? No, en las fiestas, no, no. Hace mucho tiempo, mucho tiempo en Nueva York. ¿Y te gusta más que el calor, Ale? Eh, por algo que sea, una vez fue pintoresco. Ver de noche, este... Porque Adrián no lo veo muy en tono festivo, lo sufre. Vos sos hombre de calor, Adrián. No tiene ni los guantes. ¿Qué pasa? Se sacó los guantes para dar más natural. No tengo... Mira, me saqué los guantes, me saqué la gorra. Estás paliducho, amigo. Lo único que tengo todavía son las botas de nieve. Eso te iba a preguntar. Yo las botas de nieve extraño a los mocacines que están en la planta. Eso te iba a preguntar. ¿Tenés el calzado adecuado, no? Para no andar pegándote resbalones. Sí, sí. Mirá. Mirá, acá lo tengo. Esperá, que voy a... Porque no tengo la cámara automática. Sí, es de delicado cuero. Es justamente una suela que es realmente... Para no resbalar. Es una suela muy, muy firme. Está muy bien. No, igualmente, claro, acá la nieve no hay ningún problema. El tema es cuando está congelado, cuando hay agua congelada. Es un gran problema. De todas maneras, pasan por acá, Don Barredora, digamos, pasa con su camioneta y su pala quita nieve y hace que los dibujos queden perfectos, ¿ves? Es que acá tenés unos senderos para que ande la bicicenda. A los chicos les gustó lo de Don Barredora, acá detrás de cámara. Estamos muy cínzanos hoy. Los cínzanos hoy estamos hablando mucho de los cínzanos. Me llamo usted, entonces voy, Don Barredora es quien yo soy. Ahí está, muy bien. Otra vez. Me llamo usted, entonces voy, Don Barredora es quien yo soy. Ahí está. Todos lo saben, me encanta. ¿Es pariente de Bob Construye? No sabría decir. No, no, para eso. Ese es otro dibujo. Ese lo había con mis hijos, guapo constructor. Ahora. ¿De Bob Esponja tampoco? Ahora, escuchar, Bob Construye. Sí, es raro, es Bob de Builder. Acá, siempre. ¿A dónde vas, Adri? Siempre, no, pero Bob Construye es raro. No, estaba yéndose donde estaba iluminado de esos colores más estrambóticos, ¿no? Y sí, sí, estaba yéndose allá porque... Sí, 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 quería ver cómo era. Tengo miedo de que haya un lago congelado acá delante. Porque se nos va a caer. Un lago escondido. Un lago escondido. Porque no conozco... El escondigate. No conozco este lugar sin nieve. Así que ahí me estoy agarrando de la baranda. Amigo, cuidado. Y estoy tratando de ir hacia allá, a ver qué es. Pero sí, sí, con tranquilidad. Te hundís. No sé si había unos patos acá en conferencia. Porque acá se observa... Muy lindo. ...un caudal importante de nieve en el piso. ¿Te estás hundiendo cuando caminás? Sí, a full. A ver, espera, que te muestro. Mirá. Tenemos... Es un parque. 20 centímetros más. Mirá, 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 mirá. Impresionante, Adri. 20 centímetros, sí, mirá. Unos 20, unos 20. Ahí va, papá. No es para tacos. ¿Ves? Yo no veo bien. Los pasos del hombre en la luna. No, 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 no. Uf, se hace un esfuerzo, ¿eh? Se hace un esfuerzo, te digo, más a... Es una buena actividad física. A cuando contaban que los... Que los brasileños entrenaban en la arena de las playas de Río de Janeiro. Bueno, es más o menos lo mismo. Y acá estamos a 1.600 metros de altura, con lo cual hace que te falte un poquito el aire. Está bien. Y es necesario... Ah, quería salir de ahí, maravilla, claro, está muy bien. Claro. Para poder caminar más lisito. Yo soy argentino y digo las rotas cadenas, pero acá no las rompieron, ¿ves? Entonces no podía pasar. Ahí estamos. Escuchá la música. Estamos llegando. ¿Hay música? Sí, está la música de Navidad. Tiene música. Sabés, Adrián, que valoramos tu esfuerzo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo valoro su atención. Su amable atención. ¿Querés dedicarnos unos deseos de fin de año? Viste que este ciclo, por lo pronto, termina por este año y se renovará, quién sabe, en otro horario, próximamente. Pero, ¿querés dedicar unas palabras, unas últimas palabras? ¿Qué? Las últimas palabras son... No, las últimas palabras son... Un efectivo. Un veredicto. Un veredicto. Un veredicto de Cristina. Un veredicto de Adri. Un veredicto de Adri. Como las de la conciencia. Bueno. La del aire, los pulmones. Brindamos por eso, amigo. Por eso. Un aplauso para Adrián y todas. Estudas maravillosas de la... Por todos. Bravo, Adri. Por favor. Un discurso de Ricardo Balvin en el año 73. Ahí está. Un adversario despide un amigo. No, porque todavía no nos morimos. Claro. No nos morimos todavía. Bueno, en algún momento todos vamos a seguir. ¿Eso viene a ser la municipalidad? Sí. Esto es la municipalidad que está haciendo... Ahora se las voy a poner. Está haciendo un espectáculo de luces y colores que la verdad no me esperaba. Carlitos Campolongo, ¿le querés decir algo? De profe a gran alumno. Porque ahí te acordás que recordó que había sido alumno tuyo. Bueno, sí. Lo tengo muy presente. Hizo además... Unas palabras de año nuevo. Él dirigió un documental. O sea, es una persona con muchas inquietudes. Toda la vida lo fue mientras estudiaba y después. Y hemos seguido en contacto hasta que nos encontramos acá. No, le deseo a él y a toda la familia, mi querido Adrián. Algo que pudiese ser diferente a Feliz 2023. Va. Primero, que te alcance a vos y tu familia. El progreso, la tranquilidad de estar allí y bien trabajando. Y también te deseo que sigas creciendo cada vez más, pero me sigas saludando siempre. En tu misión periodística. Por un ferro en primera, Adri. Eso iba a decir, yo me tendrías que haber dejado que lo diga yo, porque con un brindis brindaba con toda la familia, con SAC y con todo el lado de ferro. Me ahorraba un montón de brindis. Pero comparto, comparto el brindis de Martín. Esto es mucho más lindo que el CES que me puso la libreta el profesor Campolongo. Uy, eso no lo habías contado, lo tenías guardado en todo. Te estaba generando indigestión. Fue el pago de Carlos. Sí, se lo dijo. Y se aprobó, ¿por qué? Claro. Pero, ¿cómo es el asunto? Todos tienen que tener diez y no son malos. No, pero un ocho, un nueve, uno se va mejor. Él tiene fama de profe muy, muy exigente. Pero, pero, mirá lo que... No, Carlos, no. Sí, che. No soy demagogo. Me puedo equivocar. Estamos con Campolongo. Y me equivoqué muchas veces en mi vida. Pero no me gusta lo que ahora está de moda, así el populismo. El populismo educativo sería. Yo no estoy... Ahí está. Perdón este, Adrián. Bravo. Y sí. De ninguna manera, perdón. Pero me exigía yo cuando me ponía frente a ustedes. ¿Me exigía o no? ¿Iba preparado o improvisaba? Pero... Íbamos asustados, íbamos agarrándonos del banco por la duda. No va a preguntar todavía. O sea, era un profesor bravo, pero súper exigente. Tienes que leerte hasta las notas al pie de los textos. Con lo cual, bueno, realmente tenías que ir muy preparado a los exámenes del profesor Campolongo. Pero, bueno, gracias a Dios fue bien. Y yo parece que hubiese preparado esto, ¿no? Tener un seis, pero tener más este saludo para que sepas que es un lujo. Absolutamente. Que nadie puede dar, sé que decirlo. Absolutamente. Y un lujo también trabajar con un profesor tan admirado como Carlos Campolongo, que digo, sí, asustan a los alumnos, pero es tan buena persona. Si ustedes supieran... A nosotros a veces también nos asusta. Bueno, claro, porque es muy exigente. Pero está buenísimo trabajar con gente que te eleva. ¿O no? Por supuesto, sí, sí, sí. En este caso, pero sí, elevadísimo. Salí por las nubes como una cañita voladora después de que me había aprobado. Porque ese es el tema, valorar realmente lo que es poder aprobar después de estudiar mucho. Y eran dos materias. Planificación de la actividad periodística 1 y 2. Y justamente aprobé comentando ángulos de cámara, que es lo que estoy manejando en este momento. Así que... Gracias a Campolongo, está saliendo al aire. Mirá qué bien. Si hubiese sacado un 10, estaría saliendo mejor. No, pero eso es otra cosa. Se puede percibir. No, no, no. Claro. Igual para mí es un 10. Sí, sí. Campolongo... Si se hubiera sacado 10... ¿Le subimos un poquito la nota? Si se sacaba 10, respiraba mejor. Yo le pregunto a Carlito, ¿le subimos un poco la nota a un surofe? Sí, pero ¿cómo cometieron de aquí? Mirá, mirá la imagen que está componiendo. No, pero ahora con lo que lo he visto trabajar en ese documental y esto acá y qué sé yo... ¡Ocho! ¡Eh! ¡Bravo! Más que aprobado. Como decía un viejo profesor, 10 es Dios, 9 el profesor y un 8 ya sería como la máxima nota. Muy bueno eso, Ale. Mirá lo que te armó Campolongo. Mirá el fondo ese, el cronista adelante. Nunca mejor el escenario. Espectacular. Espectacular visualmente, Adri. Precioso realmente. Adri, te dejamos que vayas a tomar un chocolate caliente que sabemos que te gusta. Y un saludo a toda la familia. Mañana. Buen año, buen año, Adri. Bueno, será bien dado. Buen año, Adri. Nos encontramos el año que viene, Adri. Hermoso año para todos. Feliz año. Chau. Chau.